Colombia comienza a convertirse en la que fue hace unos 40 años cuando narcos como Pablo Escobar ofrecían plata por asesinar policías. A esa Colombia donde los ciudadanos no podían vivir en paz nos está devolviendo Petro. Con un agravante, estaban los bandidos. Perdón, las hermanitas de la caridad, como prefiere el presidente que le digamos, cuentan con la complacencia del gobierno colombiano. ¿Cuántos muertos más nos costará la paz total de la caldad de Petro? Los bandidos vuelven a ponerle precio a la vida de nuestros policías. Hoy Colombia está mucho más lejos de vivir en paz.